Hola, mi nombre es Diana Berrío, soy catequista de la parroquia San José y en este año de la catequesis quiero compartirles mi experiencia como catequista. Siendo muy joven, asumí esta responsabilidad que como cristianos, como bautizados tenemos, enseñar al que no sabe, lo asumo, lo asumo con total responsabilidad, con todo el amor y toda la disposición. Soy catequista desde los 16 años, nunca he faltado a esta bella labor. Es algo a lo que le dedico el tiempo, el amor, y no es para mí un sacrificio, es más como un don, es como un regalo poder servir a la iglesia por medio de la catequesis. Para mí es gratitud, es alegría poderlos ver de nuevo en la Eucaristía, aunque muchos desisten, se van, sabemos que con la confirmación muchos jóvenes se alejan, pero cuando veo a jóvenes sirviendo, estando, para mí es un gusto muy grande. Y es un servicio muy bonito, y animo a muchas otras personas a que hagan este servicio, es muy gratificante.